Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Muy buenas, ¿qué tal? Saludos, buenas Buenas ¿Qué tal? Compañeras, compañeras Compañeras Parecemos un equipo, ¿no? Lo somos Bueno No somos soldados Por lo que hacemos Porque si no fuéramos un equipo No haríamos posible lo que estamos haciendo No hiciéramos lo que hacemos No podríamos decir que somos un equipo Pero estamos desde los efectos Hay un punto de unión Entonces, ¿qué es la tarea? Lo que hacemos ¿No? Dentro de lo que hacemos Hay distintos géneros Están las simpáticas Están las antipáticas Están los de arriba Están los de abajo Están los fieles Están los infieles Están los que parecen simpáticos Y no lo son Y los que parecen antipáticos Y son simpáticos Y además luego varía Y además gira el mundo Sobre el eje y sobre la órbita El mundo gira Y además somos un grupo de grupos Eso es súper interesante Quiero decir que Dentro del grupo cero Hay como grupos Que cada uno va haciendo cosas diferentes Y además las funciones van Van cambiando ¿No? Dentro de Hay grupos que ahora se Como que se Que toman determinadas funciones Que antes hacían otros Y dejan de hacerlo Eso me llama muchísimo la atención Cómo funciona la grupalidad Que son posiciones ¿No? Que son intercambiables Claro Si no Es un lío Porque falla esa persona Que lleva eso Y ya esa función Se queda sin realizar Claro En el grupo Hay varias personas Que pueden hacer esa función Porque una no está Por si otra no puede hacer Claro Hay una generosidad Entonces ¿No? En la grupalidad También Un querer al otro Que el otro es capaz De ocupar mi lugar Que yo dejo ¿No? Como aceptar Que se Puede haber sustituciones Si no es monárquico Claro Claro Y el compañerismo También ¿No? Si Pero es una cosa Que es ser compañeros Y además es una cosa Lo del compañerismo Muy interesante Porque es como que Te beneficias De lo que el otro hace O sea No es Porque a veces parece El compañerismo Como una cosa Que uno da Pero es que no solamente Que uno da Es que además recibe De lo que hace el otro Y del crecimiento del otro Va creciendo uno ¿No? Cuando es Cuando está en esa Grupanidad Y es un compañero Y Claro Es como que se multiplica ¿No? Cuando se va uniendo fuerzas Se multiplica De manera exponencial Claro Porque radia Mucho más energía ¿No? Mucho más deseo Claro Cosas que no podríamos hacer Individualmente Ni soñándolas ¿No? En el grupo Se producen Efectos multiplicados Entonces Entonces El grupo Es yo Yo soy el grupo Soy el grupo La publicación Que han hecho ahora Clemence y Laura ¿Cómo? No te escuché La publicación Que hicieron Que publicaron ahora Clemence y Laura Que se titula Soy un grupo ¿No? Yo soy un grupo Que ahora Que ahora está en francés Justo Que Clemence Acaba de De Traducir también Al francés Bueno y que en francés Va a hacer sus estragos Porque los franceses Están con el psicoanálisis Desesperados Porque vaya al psicoanálisis Que les hacen allí Y que les transmiten Es un desastre Han encontrado en Clemence Una luz ¿No? Hacia el psicoanálisis Que bien Has abierto Esa puerta Menos mal Que tenemos Un contrato blindado Con Clemence Para que esté en Madrid Y tal Porque si no No la quieren robar Bueno Gracias a Las nuevas tecnologías Clemence Desde Madrid Puede conquistar Todo el mundo Francófano Claro Esa es la conquista De todos ¿No? Todos nos quedamos Con esa conquista Es del grupo Por eso Porque Clemence Es yo también Claro Claro Ah que tú quieres ir a París Norma Te veo las intenciones Bueno a París Sí Bueno me gustaría Volver ahí A caminar Un poquito Claro Pero ahora se hace Con mascarilla Sí No digo Que Clemence Es yo Y yo soy Clemence Ahí ¿No? En el sentido De que Claro porque Además si no No se podría ¿No? No se podría Que eso Ese individualismo Es lo que debe También acechar Un poquitín A los psicoanálistas Ahí En Francia ¿No? Que son muy individualistas Y entonces Van de uno en uno Digo que no hay una unidad No hay Pertenezco a esta escuela Pertenezco a ese lugar Y mi nombre En todo caso Llega después ¿No? Es debajo Del lugar De pertenencia ¿No? Claro Sí que como Conciben también La escuela Ahí es como Un lugar Donde te ponen En sumisión Es decir Que no Es muy difícil Avanzar O participar Ahí Tiene que ver más Con que el otro Es un poderoso Y tú te tienes Que someter a él Es una idea Un poco de estatus Lo que pasó Hace años En Argentina También Que se fragmentó Y generó Otras grupalidades En la formación ¿No? De la que surge El grupo cero Que estaba todo Tan instituido Y tan ¿No? Era una élite Que exclusivamente Podía acceder Al psicoanálisis Como una manera De bloquear El psicoanálisis Y de hacer Que no llegara Las clases populares ¿No? Cosa que Esos otros grupos Favorecieron Ese acceso Y esa formación Con otra idea De grupalidad Que está más En consonancia Con la que tiene El grupo cero Claro Lo social ¿No? Cuando Enrique Pijón Rivier Se va De la APA Crean La psicología Social Claro En el sentido De que tiene Que bajar al pueblo Todo tiene Que bajar al pueblo Pero dio resultados ¿No? Porque él estaba En la sala 20 Del hospital Rawson Con mata blanca Enrique Pijón Rivier Era médico Psiquiatra Y después Nos introdujo Ahí Hacer psicoanálisis En los hospitales Públicos En el manicomio Había manicomios Donde Estaban los hombres Todos Y en un local Y las mujeres En otra casa Pero digo Que introdujo Lo social Y acá El individualismo Impide eso Me parece ¿No? Impide Que baje Al pueblo El psicoanálisis Que sea Porque te tacharían De populista ¿No? ¿O de qué? De venezolano ¿De qué? Comunista Lo que pasa Que yo no sé Si es tanto El individualismo Como que no hay Que no tienen psicoanálisis ¿No? Digo Porque Es que No tienen No tienen interpretación No tienen inconsciente No tienen psicoanálisis Nosotros tenemos Psicoanalista En el grupo cero Que nos interpreta ¿No? Que produce El inconsciente Pero No sé si Si pueden llegar Tampoco Y bueno Y luego está también Las censuras De los estados Porque No dejan entrar Al manicomio Que vayamos al manicomio Así con analizar A los locos No dejan Bueno No te dejan Ni estar En una universidad pública Porque te dicen Ni en la universidad pública Aunque tú cumplas Todos los requisitos Que te dicen ¿No? Te dicen Tienes que ser esto Lo soy Tienes que Lo hago No pero no puedes Si nos han echado Nos han echado De la UNED Porque se han inventado No sé qué De Ayer Me acordé De la UNED Porque ayer Me escribe una persona En uno de los grupos De Facebook Donde compartí el concierto Me escribe Y dice Por favor Respeten el contenido Era un grupo De psicología De la UNED Respeten el contenido Del grupo ¿No? Y yo le digo Si yo entiendo Lo que dicen Lo que pasa Que soy psicóloga Psicoanalista Del grupo cero Y esto que me ha enseñado Del grupo cero De la importancia De la sublimación No me lo ha enseñado La universidad Gracias Claro Claro Es que lo son Como si fuera independiente Como si el ser humano No fuera humano Es que ¿Qué creen? ¿Qué es la humanidad? ¿Qué creen? ¿Qué es la psique? ¿El ánima? Porque son unos moralistas Creen que ellos Tienen la verdad Y que lo que se salga De esa verdad No existe O te tachan De que es algo Que no es ciencia Claro La universidad Aniquila Aniquila Al sujeto psíquico Le deja sin deseo Le deja como Una cosa plana Que no vaya a transformar Nada de la realidad Luego por eso Claro Salen los psicólogos Queriendo medicar Porque no tienen instrumentos No tienen técnica No tienen métodos No tienen nada No saben qué hacer Con los pacientes Y permíteme Habría que hacer un estudio Que no sé si estará hecho No creo De los psicólogos Que se medican Debe haber Así Es que ¿Cómo Trabajas tú Si tú no te psicoanalizas? Es que Todas las cosas Que te dice la gente Eso Como no te limpies de eso Es que Eso es una locura Claro Sí Está muy perdido O sea No solamente en Francia Sino también en España Claro Hay una desorientación Una confusión De los profesionales Bueno Por eso será Que tenemos incluida La poesía ¿No? Para repetirnos Todo el tiempo Yo es otro Claro No Así No te alienas Tiene el otro Qué bueno Porque eso Que decía Laura ¿No? Cómo haces para soportar Tantas desgracias Que te traen Todos los días ¿No? Si crees Estás pegada Y fusionada Pero yo Es otro ¿Viste? Claro Para poderte separar De ti mismo ¿No? Porque si no Es que Claro Creen en la conciencia En lo que perciben En lo que les dicen Son uno ¿No? Uno No ven nada O claro O es como Creer que Tienes que dirigir La vida de esa persona Cuando no es eso Es otra cosa Claro Después está El psicoanálisis ¿No? Haciendo de De eje Porque La idea Es el psicoanálisis Estoy haciendo Una reflexión Mental Con el asunto De la política ¿No? Hay proyecto O hay idea O no hay idea Y si no hay idea Es la riña Si no hay idea Si no hay símbolo Volvés al estado De la agresividad Imaginaria Y no sería Y no sería Norma ¿No sería también Como una cosa De la horda primitiva De De que no hay Ahí una organización Pero se están matando Por querer ocupar El lugar Del padre Del jefe Y se están matando Cuando no es una cuestión De las personas Es una cuestión De la idea Del proyecto Lo que hay que llevar adelante Entonces La pregunta es ¿Y hay idea? Hay proyectos ¿Tienen alguna ilusión Para llevar adelante? ¿Tienen algún plan? ¿O no? ¿O es todo riña? Es toda la del propio beneficio Yo creo ¿No? Otra vez una cosa Individualista O Narcisista No es Sí No hay un proyecto Y un proyecto social De mirarlo mejor Para Para las Para el pueblo Para la sociedad Eso ya Los políticos Yo creo Bueno Hay algún partido Que sí Pero bueno No sé A ese partido Yo le opongo ¿No? A esa idea Que es distinta a la mía Yo le opongo Mi idea No me peleo No me peleo Con las personas No me peleo Con el jefe A esa idea Que tiene ese jefe Le opongo Mi idea Que tengo yo Como posible jefe Pero digo Que es una lucha De ideas No es una lucha Carnal No Pero es cuando Es una mafia Es otra cosa La mafia Funciona de otra manera La mafia Claro Ah ¿Cómo funciona La mafia? Pues la verdad Que no lo sé Pero no como Un partido político Lo que debería ser Un partido político Es otro funcionamiento Pero hay un código De honor También ¿No? Bueno Hasta incluso Sí Pero tiene otros Honor El honor Queda ya muy De caballeros ¿No? El pasado Bueno La mafia Se ayuda En esta sociedad Es como el tango ¿No? Dice El que no afanas Un gil Ah No La ética Se ha perdido Y si tienes ética Dices Que tonto que eres Aquí el espabilado Es el que Bueno Están en el asesinato ¿No? En el robo En la cosa Más primitiva ¿No? Del robo Y del asesinato Porque si no robás No sos Y si No sos como yo Te mato Porque también Hubo crímenes En los partidos políticos Mandaron Mandaron a matar A no sé quién Mandaron a matar A no sé cuánto Sí Es más simbólico Pero te mato Políticamente Claro Eso Mato políticamente Claro Que no es tanto De sicario Que lo habrá O muertes Que sospechosas Pero también Es esa muerte Donde te quito Del lugar De ese puesto Te aíslo Te hago ¿No? Te hago moving Te liquido Eso lo vemos A diario Como Los malos Tienen la capacidad De quitarte Del lugar Con una mentira Y la justicia No te ampara No te ampara Porque La justicia Está corrupta La mayoría De los jueces Está Corrompido Y aquellos Que no lo están Tienen difícil Su labor Yo diría Que España Está Bastante Retrasada Y Europa Está en decadencia Desde hace mucho Tiempo Nos parece Frente a esa América Latina Que Que está En pleno Desarrollo Y que ruge Y que Que además Mira a Europa Con admiración Pero Europa Mira Es que Está muy sometida También A los dictámenes De Estados Unidos También porque le interesa Exacto Pero es una gran decadencia Es una gran decadencia Porque está decayendo Y frente No solamente Latinoamérica También Rusia China Otros países Otro bloque Mundial Que existe Está partido El mundo En dos grandes bloques Pero aquí No se quieren hacer creer Que son los malos Nosotros los buenos No Unos son los malos Otros son los buenos Pero ahora Con esta situación También se ve Esa decadencia De Europa En vez de pensar En hacer alianzas Con sus países vecinos Con sus ¿No? Digo Estamos más cerca De Rusia Nosotros Que No Pues va a venir Estados Unidos A ponerse En la frontera ¿Cómo hemos llegado O cómo Europa Ha llegado A someter Europa Donde se han producido Históricamente Pues Los avances Intelectuales O culturales La revolución industrial ¿Cómo ha llegado ¿Cómo ha llegado A ese grado De sometimiento Ese grado De negar Los avances Y las diferencias Y a que estar dictado Por un Estados Unidos En decadencia De hace años Pero que sigue dictando El orden mundial Con mentiras Con falsedades Con guerras De las que luego Bueno Pero la caída del imperio Va a tardar ¿No? Claro Pero que caiga Estados Unidos Pero que Europa Está unida Estados Unidos Pero Europa No olvidemos Que es la inventora Del hambre Y de la guerra Europa tampoco Mejor Digo Que también Tiene sus argucias Y sus En esa alianza Con Estados Unidos Y seguramente Que habrá muchas traiciones También entre ellos Antes que mencionábamos Lo del tema De la traición No serán relaciones Muy De compañeros Entre Europa Y Estados Unidos Digo Que habría que poner El dinero ¿No? El señor El amo Como decía Quevedo El amo Don dinero ¿No? Y poderoso Caballero Don dinero Pero Una pregunta Para conseguir El dinero Para conseguir Ese poderoso Caballero El único medio Es mentir Robar Estafar Es el único Medio Existente Para poder Conseguir el dinero Para esos proyectos Que uno tiene O Yo creo que no conviene Tanto estafar Como ¿No? Viste Ahí tenemos el ejemplo Ahí en el Partido Popular Aquí en España ¿No? Lo que Lo que provoca También esas estafas Acumuladas ¿No? Digo que después Hay que hacerse cargo Estafar 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 Y no te lleva Digo que además Digo que no Hay algo de culpa Hay que trabajar Nosotros creemos Que el dinero Se consigue trabajando Claro Pero Que no es beneficioso Para el sujeto Robar la mujer Del otro Ir al país De al lado Mira Estados Unidos Va a caer Más rápido De lo previsto Porque es un imperio Que va a durar Muy poco tiempo Bueno Ya está cayendo ¿No? Pero ¿Cuántos años Tiene el imperio americano? No llegó ni a 100 años Es que gasta mucho dinero En guerras Es que de tanto Meterse con el otro Y todo Abandonar Toda su población Viste las imágenes Que vemos en Los Ángeles En esas ciudades americanas Supuestamente Las más ricas del mundo Y están avenidas De gente Durmiendo Acampando En las calles En los bordes Las aceras de las calles Es decir Que hay un abandono Total de la población Es una caída Pero es Con todas Con todas Los muertos Que ha habido Por la pandemia La gente Que no tiene Seguridad social Todas las problemáticas Que hay allí Y solo les preocupa Que Rusia Vaya a invadir Ucrania Bueno Eso también Es lo que nos dicen ¿No? Te acuerdas Que tú también Me habías dicho Que era un país Que se ocupaba Un poco de la cultura Que le interesaba La cultura ¿Cuál? Estados Unidos No es lo que me habías comentado Bueno, sí, sí Por eso Que no nos enseñan todo No nos enseñan todo Nos enseñan Lo que también Por eso que hay Como una participación A esa caída ¿No? Sí, eso Pero eso de Estados Unidos De esa parte Digamos Cultural que hay Es también la mezcla De culturas Que ha habido Porque es un país Que se ha hecho De la inmigración De gente De gente de todo el mundo Y existe eso también Que es muy fuerte Allí Que ha llevado El arte Yo que sé En la interpretación En el cine Que son muy buenos La música Digo que Pero es esa mezcla cultural También que hay allí Pero no sé Yo comparo el cine Por ejemplo Del años 30 Del Hollywood De la época dorada Donde escribía Julian Follner Al cine Que hay ahora Y hay una diferencia abismal Bueno, sí Pero porque los guiones Son los que son ¿No? Que son de violencia Sobre todo Que son desde El realismo Son documentales Casi todos Y de todas formas También eso es lo que nos ponen aquí ¿No? Lo que nos venden A nosotros Estuvimos en una Obra de teatro Que era Bueno Una composición De textos De Lorca Y una Composición histórica Y la presentación Del actor Era que El espectador El público Que formaba parte De ese ¿No? De ese todo Que íbamos a A vivir ahí Decía que tenía que separarse De ¿No? De comprender Y de la realidad Y de dejar un poco Que Dejarse llevar ¿No? Claro, exactamente ¿No? Que se deje llevar Que no busque comprender Todo lo que hay pase O todo lo que se le propone Y que Claro Y estuvo genial Porque La sociedad Está pegada Todo el tiempo A A obtener Respuestas inmediatas Y compararlo Con lo que Con lo que Ya conoce Entonces se pierde Un abanico Se pierde la poesía Y se pierde el abanico De la imaginación De ese juego De la imaginación Eso en general Es en Occidente Comparado con Oriente Son más ¿No? Por ejemplo En China ¿No? El taoísmo Y tal Que creen La multiplicidad En lo múltiple En el movimiento En que las cosas Pasan más allá De uno ¿No? Pero Occidente Sí que está Como muy pegado Pero eso es psicótico Un poco ¿No? Esa cosa Tan pegado ¿No? Perdón Pero yo incluso diría No conozco Exactamente Pero seguro Que también En Oriente De alguna manera En esta situación De globalización La mayoría De la población Y los medios A los que llega También estarán Contaminados Con esa ¿No? Con esa realidad No creas No creas Por eso Me parece Que tiene mucho Que ver también En el desarrollo De países como China Tan ¿No? Porque es una cultura Milenaria De O sea Ese pensamiento Creo que todos los ciudadanos Están gozando De esa cultura Milenaria Y de esa educación En China Sí Por ejemplo Porque se hizo social ¿No? Digo también Con la revolución Cultural Allí se socializó Ese No era una cosa Solo ya para los emperadores ¿No? Esa cultura milenaria La mamán Y además piensa En el futuro Para A muy largo plazo ¿No? Esa cuestión Ya es separarse De uno mismo No es el aquí Ahora Y solo para mí Y me parece Que ese pensamiento También es lo que ha hecho Ha favorecido El crecimiento De ese país A diferencia De otros Pero tiene que ver Con esa revolución Que se hizo La revolución cultural La política Es el arte De hacer lo posible ¿No? Esa es la política De hacer posible Lo que no está De que baje A la sociedad Estados Unidos Tiene la política De hacer posible Las guerras Porque tiene una industria Armamentística Muy poderosa China no quiere guerras No se ha metido En ninguna guerra Su tradición No era hacer la guerra Hay un Una película Muy interesante Sobre la guerra Del opio Donde el país Era un país Bueno Que tenían ¿No? Tenían Comerciantes Ingleses Por ejemplo ¿No? Que comerciaban Desde allí Pero ellos Se dedicaban Más a la espiritualidad O a ese trabajo Pero no tenían Una infraestructura De guerra Por tanto Los ingleses Se los comieron Con patatas Pero Eso se ha revertido Es decir China Con la revolución Y con ese fortalecimiento De las infraestructuras Pensó que se tenía Que defender Pero a China No le interesa Hacer la guerra El interés de China Es el progreso El trabajo La construcción De una sociedad Lo vemos Lo vemos Como está avanzando Llevando Esas estructuras Educativas Al campo Para que Ya tienen Se despoble ¿No? El campo El tren volador Ya tienen Ya tienen el tren Que va por el aire Que en poco tiempo Seguramente Que van a atravesar Europa Para llegar a África Con ese tren También pensé También pensé Que la guerra Era para robar Algo que no le pertenece ¿No? Es como Legalizar Entre comillas Algo que no le pertenece En cambio China Si que hace Un comercio Llega a acuerdos Con otros países Para No para quedarse Con lo que es de otro Sino para comercializar Y la guerra Es para quedarse Con lo del otro Además Que Estados Unidos No intervienen En una guerra Que nos saca Taja Vamos Si no hay países Que ni siquiera Los mira Que no les interesa Pero en cambio Mira los que tienen Una situación geopolítica Adecuada Para el comercio O para el opio Etcétera Y luego la hipocresía Porque se presentan Como que van a ayudar A salvar Bueno Es una vergüenza Que Biden dice Estoy viendo Que Rusia va a atacar Todavía voy a hacer Todo para evitarlo Tres veces Esta es la tercera fecha Que le ponen Del ataque ruso Y Rusia está pensando En otra cosa Como ya No ya dieron El miércoles pasado Era el día del ataque Como el día No regio Y ahora Mañana van a atacar De nuevo Se equivoca Más que la pitoniza Lola Como delito Porque no se ajustan En la realidad Si no Rusia hubiese atacado El primer día Si era su deseo Es que los rusos Tienen un cañón Se parecen a Wilson ¿No? Esa moral Ay Qué horror ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pero hay buenos poetas rusos Hay muy buenos poetas rusos Buenís Sí Estadounidenses también Hay buenos poetas Los poetas están En todo Como dice Semillas Y hay poetas En todas partes También ¿No? Las poetas norteamericanas Toda esa época De los años 60 Ferlinghetti Bueno compañeras Sabéis que Tenemos una cita En unos minutos Con el tango Y yo El programa De Grupo Cero Televisión Que Que acompaña también A ellas En la noche De los miércoles Así que nos despedimos Hasta la próxima semana Siempre Nuestra cita De ellas Conversaciones diversas Y nos vamos al tango Así y así Seguen seguido Eso Gracias Chao Hasta la próxima semana Chao Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que Para psicoanalizarse No hace falta Estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 91758 1940